Me llamo un poco de contexto anecdótico. Curiosamente, este poema está escrito en California. Una temporada que estuve en una universidad de California y muy preocupado por la posibilidad de no volver a amar y a ser amado. Me sentía muy solo, estaba como hiper exiliado y estaba tratando de volver a creer en el amor. Y este poema forma parte de ese sentimiento. Pero si se refiere a una mujer grave, yo nunca me he inventado, mujer, ni he hecho el amor con fotógrafos. Se llama 25 de la vez temprano porque tuve un momento en medio de esa crisis en que de pronto empecé a escribir poemas dos o tres al día. Y entonces los fechaba, hay algunos, los ponía como título la fecha. Y a veces era tal día temprano, tal día media mañana, tal día por la tarde. Escribía dos o tres en un día. Este día escribí, por menos otro más. Bueno, pero por la mañana temprano, al salirme de... Dormí en un cuarto en el campus. Al salir al campus, que estaba lleno de árboles y se refrescó, sentí esto. Desde el umbral de mi jornada, miro el limpio tamaño de las horas, frescas y oscurosas, dispuestas y en espera de su huésped. Y el amor ya está ahí. Siempre lo miro desplegarse, tan adelante de mi centro. Siempre sigo su onda apresurándome, pisando solo el borde de sus aguas. Desde la puerta de mi día, admiro su zancada desvenida. Contemplo su certeza ingobernable y tempranera como el verbo, haciendo ya mi mundo. Gracias. Gracias.